En el cine, en la televisión, en los escenarios, las inolvidables noches de cabaret. En el tiempo blanquita, estuvimos también en el patio, estuvimos en Israel, en los países árabes, en Alemania, en Rusia, en toda la Unión Americana, en Centro Sudamérica, ya un largo recorrido. Es curioso saber... Precioso, mira quién me echa porras. Es que tiene una trayectoria padre. Muchas gracias. Es curioso saber que a veces en México dicen, pues es una novela, ya la vi, ya pasó. Pero cuando alguien se acerca o viaja, estando en Italia, en Rusia, en Alemania, las novelas mexicanas son realmente un suceso. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, qué padre el ser parte de todas estas telenovelas mexicanas y aplaudir mucho a los nuevos talentos, los nuevos escritores y las nuevas oportunidades de que esas novelas se vayan al mundo. Ya que es Televisa. Televisa es la casa que realmente proyecta a esas dimensiones, a ese nivel mundial. Solamente Televisa. Este disco, uno también de los grandes, que es el maestro Juan Gabriel. ¿Por qué Juan Gabriel? Juan Gabriel porque de alguna forma así lo que hizo Sony, Manuel Cuevas, que considero que es un genio, me puso a hacerle un homenaje a Juan Gabriel. Y yo también muy contenta porque aparte es mi compadre, es padrino de mi hijo, me lo bautizó. Y creo que Juan Gabriel es algo muy grande para todos los tiempos. Y estoy muy contenta de haber cantado Amor Eterno para que me hace llorar. La portada es bellísima, ¿eh? Este, Amor de un Rato, o sea, realmente Amor Eterno que se la dediqué a mi madre, se me olvidó otra vez, también. O sea, es un disco hecho con toda mi alma, mi corazón, después de este momento tan especial de mi vida, Coque. ¿Por qué todo tan pegadito? Un golpe muy duro para la familia Méndez y de alguna manera tenemos que salir adelante. Y todo ese sentimiento y ese dolor y esa emoción está invertido en este disco. Le tengo una noticia, se extraña más cada año. Ay, Dios mío, qué horror. No se puede, pero una cosa que aprendí, que me lo dijo un amigo, la diferencia es que tenía que llamarle para que estuviera con usted. Ahora donde vaya va a estar su nombre. Eso está. Yo siento que ella está conmigo. Gracias. Aquí está. Y este es su escenario, este es el público que le ha dado todo el amor durante tantos años. Señora preciosa, Lucia Méndez, Tv de Noche. Gracias. Ella es joven y bonita, eso nadie se lo quita. Pero cuando la conozcan, cuando besen su boquita, van a ver que se equivocan. Que es la nueva aventurita, que no toman nada en serio, que es una interesadita. Ay, amigos, qué tristeza, se los digo con franqueza. Cuídense de esa mujer. Hoy va bien este consejo, mírense en este espejo, porque demasiado tarde es que lo vine yo a saber. A todos dice que sí, a nadie dice que no, los ve como un pasarrano y luego les dice adiós. Navega con bandera, de ser buena, fiel y honrada. Pero es una embustera, y esas gentes de dos caras, hay que ser siempre sincera. Y que está enamorada, y no toma nada en serio, y como amiga sale cara. Ay, amigos, qué tristeza, se los digo con franqueza. Cuídense de esa mujer. Hoy va bien este consejo, mírense en este espejo, porque demasiado tarde es que lo vine yo a saber. A todos dice que sí, a nadie dice que no, los ve como un pasarrano y luego les dice adiós. A todos dice que sí, a nadie dice que no, los ve como un pasarrano y luego les dice adiós. ¡Sí, señor, Lucía Méndez! El Teno de Noche, a nombre de nuestros productores, de Chava, de Vicky, de todos los que trabajamos aquí. Señora, felicidades, gracias por acompañarnos. Es un verdadero honor tener a una artista de esta fama internacional, con la señora Lucía Méndez. Ahí está la preciosa Andrea García, Ceci Gutiérrez, Sukey Ábrego, que le dice gracias. Ahí están las pollitas Liz y Marisol, Liz amigos, las hamburguesas asesinas. Ahí están los bailarinos, las bailarinas, nuestros amigos y queridos invitados. Les decimos todos parejos. ¡Arriba las chivas! ¡Sí, señor! ¡Arriba las chivas!